Empezamos bien y terminamos más, Julieta, pero no importa, ¿eh? ¿Y dónde me jodan ellos ahora? A ver, Moira. ¡Déjate el viaje! Chicos, es un juego, es un juego. También se puede llegar a 100 kilómetros jugando, 50.000 kilómetros. Ahora voy a ir, ahora voy a ir bien. El número 444 en 30 segundos. ¿Cuántos huevos sos capaz de comerte? ¿Eh? En 30 segundos, ¿cuántos huevos sos capaz de comerte? Y empezamos, señor director. ¿Listos? ¡Ya! ¿Cuánto va? Me van diciendo cuánto va. Me van diciendo cuánto va, ¿eh? Despacito. Alienten, alienten. Eso. 5 segundos. Se está por terminar. 5 segundos es un huevo, 3 cuartos, un huevo y medio, un huevo. Se terminó. Momento, 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 momento. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se considera? ¿2? ¿Se considera? ¿Es válido el segundo? Perfecto. 2 huevos para Julieta Fasari. Miren ahora. Por favor, por favor. Miren ahora. A mí no me gustan los huevos duros, ¿eh? Moira, ¿cuántos huevos sos capaz de comerte en 30 segundos? 2, 3 más o menos. ¿2 o 3? 3. ¡3! ¡Ganó Moira! 2, 3 de grado. 2, 3 de grado. 3 de grado. 2, 3 de grado. 1, 2, 3 de grado. yo no lo había entendido así pero está bien está bien el escribano ¿dónde está? el escribano el escribano puede llega el escribano está rengo el escribano Moira dijo que es capaz de comer 3 huevos pero no comió ninguno entonces gané yo yo soy capaz de comerme 15 y no me como ninguna simplemente ganará la prenda a que el participante que diga ¿cuántos huevos más de comerse en 15 segundos? o sea ganó Moira sí perfecto acá en ningún momento dice que van a comer los huevos ¿bueno qué? 10.000 kilómetros por favor y 10.000 dólares para el equipo y a llorar a llorar a la bruta habla bien para adelante para adelante tantía ahí está ahí está tantía camina para adelante sí camina para adelante ahora girá para adelante para adelante a mí escúchame para adelante a mí me tenés que escuchar gordo girá gordo la pelota viste hermana no me diga gordo no me diga gordo no me diga gordo no, pará cortá no, cortá no, cortá cortá por favor el vocabulario no, cortá porque yo no puedo creer vamos, vamos te voy ¿a dónde voy? el tiempo sigue corriendo por favor cuida la palabra giraron giraron no, lo que me ponieron a la mierda no, no soy ordinario no, no, no cuidado, cuidado 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 ay, sí, sí me decís que es y me están delirando ¿a dónde está? no, 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 no tienen la tonta ¿a dónde está? falta, falta falta ¿a dónde está? por favor bueno, dale ando por adelante dale, dale bueno, ahora agachaste y agarrá una tazita que tenés ahí 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 está bien, bien, bien subí otro calor de verdad te digo que yo me voy si sigue así, ¿eh? ¿y cuántas se contabilizan? hay problema que también son bueno, nadie me escucha a mí, bárbaro perdón, perdón, perdón eh, chicos eh, Julieta pelado, ¿cómo te llamás Arturo? sí seguimos el juego les queda 40 segundos ¿estás bien vos? sí, señor, pero no, mirá, yo te digo una cosa no tengo ni ganas de seguir, ¿eh? sí, yo tampoco yo no sé no no, loco, pues ya estoy hablando en serio no sé si estás escuchando vos me están verdeando de arriba no, pero pare este tipo es un irrespetuoso de mierda yo soy irrespetuoso y vos decís mierda qué lindo eso con esa boquita comés vos cortala Julieta señor ¿por qué? no, Julieta, nada bueno, te pido por favor que cuides la boca porque este programa lo hago yo ¿me entendés? así que te pido no, no, escuchame una cosa hola, Julieta, aquí te va es que creo que me están gastando todos ese chabón viene y me dice cuidá la boca porque se probará la boca es cierto ¿y vos te pensás que si a mí no me estuviesen mirando yo no me daría la boca? yo te pido disculpas pero yo también asumo la responsabilidad que está ocurriendo acá, ¿no es cierto? pero te pido por favor que cuides también bueno, qué querés que haga chicos, chicos, chicos no, loco por favor seguimos jugando, por favor ahora caminá por adelante que tenés una rampa observen esto va para arriba en la punta, ahí, agachate que tenés una tacita no, más adentro, más adentro tu mano más adentro más cerca de los tobillos de ahí para adelante ahí, ahí para que te caes para que te caes para, para, para peluca, estás bien me acabas de romper un televisor y te estás cagando de risa tú le grites por favor por favor que alguien me diga si me están jodiendo no, asistente el televisor ese estaba mal puesto el televisor ese estaba mal puesto por responsabilidad tuya si fue un accidente jodete por favor, te pido yo me quiero ir de acá Julieta, tenés razón disculpame, tenés yo con él y listos para invocar al rey otra vez bien mirá el rey allá no, pero pero agachate pero no, no puede se cayó para que se cayó pero se cayó pero se cayó pero se cayó al piso todos todos al piso pará, pará 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 esperá, esperá todo bien chicos todo bien pero el escribano está acá pero me van a volver loco Gabriel hay un tipo que abajo me van a volver loco no, yo no lo puedo tocar si no lo sé lo que le pasó pará, pará vos sos médica no, soy maestra todo en la vida tiene un límite soy maestra un límite que es jugar 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 a la televisión jugar a ver quién gana premios y todo menos agresión la agresión no tiene una justificación lógica y valedera ante nada ante nada ni para ganar un auto ni para ganar 50.000 kilómetros ni para ganar nada y a mí me parece una vergüenza realmente una vergüenza pero muy muy fea que a dos personas que se la han invitado acá para divertirse entonces uno que tiene que encarar un micrófono y tiene que empezar a hablar ¿cómo me río? ¿de qué me voy a reír? ¿o cómo le decís a la figura perdón Moira perdón perdón ¿qué le decís? ¿me podés explicar qué le decís? no, es que el tema no es con vos es que el tema es que yo no puedo creer no puedo creer que no haya nadie que pare un desubicado que está gritando te juro que no lo puedo creer es más allá de eso Julieta perdóname perdóname pará Jorge pará Jorge loco yo me quiero ir así que no sé si hay que terminar algo no sé qué hay que hacer pero yo me quiero ir listo me voy bueno suerte entonces no, no, no lo único que le quiero decir es que yo también yo perdón yo no sigo este programa así con esta mala onda que hay disculpame no te enojes pero vos resolverlo yo no me enojo mi amor ¿cómo me voy a enojar con vos? escuchame una cosa si te querés ir o quedar resolverlo cuando quieras yo lo resuelvo ahora y me voy no me puedo ir ¿cómo me...? pero ¿cómo querés que me vaya? ¿cómo me voy a ir? y bueno no te vayas ¿qué querés que te diga? no, me tengo que ir aquí porque tengo que terminar esto que se llama una broma de Marcelo Tineri la tengo que terminar ahora necesitas te quedamos jajaja 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 jajaja